¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que estén mirando este programa, los saludo con mucha alegría y mucho entusiasmo en este segundo programa de Con el hilo de Ariadna. Un programa que, como les explicó Sebastián la semana pasada, vamos a dedicar fundamentalmente a explorar ese mundo laberíntico del mito. Y la idea es que, programa a programa, vayamos estableciendo algunas líneas de lectura, algunos comentarios, algún acompañamiento, para no perdernos en ese laberinto enorme que es la mitología. Y en el día de hoy, en consonancia con lo que ya Sebastián propuso la semana pasada, vamos a dialogar o vamos a tratar de establecer algunos puntos de contacto entre dos elementos de la mitología, o por lo menos algunas características propias de la mitología en su base profunda, y un concepto muy arraigado en los tiempos que corren y que genera en muchas ocasiones algunas confusiones o algún tipo de relaciones demasiado forzadas. En algunos casos, generan la necesidad de aclaraciones pertinentes. Y nos referimos, esencialmente, a la relación que se establece entre mito y religión, mitología y religión. Así que, en este programa de hoy, número 2, de Con el hilo de Ariadna, vamos a dialogar acerca de esta íntima relación que hay entre la mitología y la religión. Y para eso, vamos a partir de tres premisas básicas, tres puntos esenciales para comenzar a discutir o plantear algunos abordajes propios de esta relación. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que, cuando hablamos de mitología, o hablamos de la cosmovisión mítica, o de las cosmogonías, tal como lo explicó Sebastián, estamos hablando de un mundo que se ubica, dicho de alguna manera, en un tiempo antes del tiempo. Citando al especialista y al gran estudioso de las religiones y de las mitologías comparadas, Mircea Eliade, tenemos que hablar del inilo tempore. En latín, inilo tempore significa en aquel tiempo antes del tiempo. Por ende, vamos a situarnos en un mundo recién creado, por así decirlo, en un mundo en el que el hombre, el ser humano, experimenta por primera vez todos los fenómenos que se producen en ese mundo, que recién está conociendo, que recién está nombrando. Y es allí donde se instaura la experiencia primordial del mito. El mito como lenguaje primordial y como lenguaje originario, como forma de traducir la experiencia inefable del mundo que sucede ante los ojos de los primeros hombres, de las primeras comunidades. Y es ahí, en esa experiencia primordial, casi iniciática, una experiencia atávica, que nos conmina a entender algo que no podemos nombrar. Es en esa coordenada que surge la materia de lo mítico. El mito viene a intentar reponer una explicación, entre comillas, una forma de nombrar eso que sucede. Bien, sobre esta base tenemos que pensar que, ¿cómo se llama, o cómo llamaremos, a eso que se manifiesta de manera externa al hombre? A esa absoluta otredad que es lo natural, que es lo inefable, que es aquello que nos ubica en un lugar en el que entendemos que somos apenas un elemento muy pequeño ante la inmensidad de lo que ocurre en nuestro entorno. Acorde con lo que pensamos nosotros en este ciclo, tenemos que recurrir a ciertas fuentes. Y una de las primeras fuentes a las que vamos a recurrir es la definición o la aproximación al concepto de lo sagrado. Rudolf Otto, un teólogo alemán muy importante en la historia de las religiones y en la filosofía de las religiones, publica en 1917 un libro que se llama Lo sagrado, lo van a ver al revés seguramente en la cámara, lo sagrado, das Heilige en alemán, en el que básicamente toma el concepto de lo sagrado o lo santo, también traducido al español, y desarrolla una serie de componentes o de elementos que componen lo sagrado, siempre sobre la base de una experiencia irracional. ¿Qué quiere decir esto? Otto plantea que la manifestación de lo sagrado en el ser humano se da esencialmente y estrictamente en una experiencia de la divinidad manifestada en la ira de Dios. Y esta ira de Dios genera en el ser humano, en el hombre mítico, en el hombre originario, genera un terror o en todo caso, como lo dice el propio Otto, una fascinación de lo tremendo. Tremendum fascinans, dice él en latín. ¿Qué quiere decir esto? Se manifiesta algo que es externo a nosotros, se manifiesta una otredad total, algo que es ajeno a nosotros, y ese pavor originario, ese temor originario, se traduce en una experiencia absolutamente irracional. No hay manera de explicar eso que sucede. Y eso los hombres propios, las comunidades, las primeras civilizaciones, las primeras formas de reunión humana, de reunión comunitaria, tratan de traducirlo en una experiencia que es totalmente ajena a la cotidianidad. Pongamos por caso, ¿qué hubiera sentido, citando a Roberto Calasso, que hubiera sentido el primer hombre que experimenta una tormenta eléctrica? Ver cómo el cielo se abre en dos, en un zigzag luminoso, y de pronto caen marejadas de agua sobre la tierra, en algunos casos puede caer piedra, vientos huracanados. Es decir, esa manifestación de lo natural, que nos excede, que es ajeno a nosotros, que es para nosotros una otredad absoluta, se empieza a manifestar en el ser humano desde su irracionalidad, o en su irracionalidad, según la hipótesis de Otto. Y esto podemos nombrarlo como la manifestación de lo luminoso, que quiere decir que cuando el ser humano experimenta esta fascinación tremenda ante los eventos que suceden fuera de sí mismo, tenemos que pensar que ahí hay una intervención del numen. Numen en latín puede asociarse con la divinidad, con los dioses, con la materia de lo sagrado, de lo santo. Esas experiencias luminosas son las que configuran la definición esencial que Otto brinda de lo sagrado. Ahora bien, si ustedes observan, la definición que hace Otto de lo sagrado en relación con la primera experimentación de una fascinación tremenda que opera sobre lo irracional, justamente se detiene solamente en el aspecto racional o irracional de la experiencia de lo sagrado. Pero tenemos que hacer algunas salvedades, porque no es la única forma que tenemos de entender lo sagrado. Y es ahí donde tenemos que volver a mencionar y a citar al queridísimo Mircea Eliade, quien, sobre la base de las hipótesis de Otto, da un giro de tuerca, propone una mirada un poquito más elaborada de lo que es la definición de lo sagrado, y sostiene que lo sagrado solamente puede entenderse en su relación con lo profano. Y que, en todo caso, lo sagrado no solamente opera sobre la irracionalidad, o, si se me permite, en un plano de la irracionalidad más absoluta, en un plano de enajenación del ser humano, sino que opera en un tiempo y en un espacio. Esencialmente, la definición de lo sagrado de Mircea Eliade respecto de la de Otto tiene la maravilla de poder entender esa manifestación no sólo en la experimentación individual y racional del ser humano, sino que, además, la ubica en un espacio concreto, la ubica en un tiempo determinado. De hecho, como citábamos anteriormente, el concepto de in hilo tempore está acuñado por Mircea Eliade en su libro Lo sagrado y lo profano. Entonces, ¿qué nos plantea Mircea Eliade en ese sentido? Nos va a decir que el tiempo y el espacio de lo sagrado es equivalente al tiempo y el espacio de lo mítico. Es decir, la primera manifestación que se encuentra de lo sagrado y su separación de lo profano se da en la apertura, en el espacio físico, la delimitación, la separación en un espacio físico concreto de un lugar sagrado y un lugar profano. ¿Qué quiere decir esto? Lo sagrado es el lugar de la manifestación de la divinidad. Lo sagrado es la manifestación de la totalidad absoluta que excede al sí mismo. Es un lugar donde habitan los dioses, donde habita la divinidad. Ese lugar es el axis mundi, dice Mircea Eliade. Axis mundi es el eje del mundo, el eje que busca unir lo celestial, lo elevado, lo trascendente con lo terrenal. De ahí la idea de que el símbolo, por ejemplo, del árbol, el símbolo del túmulo que se eleva, el símbolo del obelisco que se eleva, la pirámide en la mitología egipcia, el árbol sagrado en la mitología nórdica, por ejemplo, o sin ir más lejos, las catedrales que se elevan hacia el cielo en las tradiciones más cristianas o católicas, representarían, según la hipótesis de Mircea Eliade, una construcción terrenal que brinda la apertura del centro del mundo hacia el centro de lo celestial, el axis mundi, el eje del mundo. Y en ese espacio de lo sagrado, ese espacio concreto, ese espacio físico, se empieza a organizar un tiempo de lo sagrado, que es un tiempo mítico, un tiempo en el que el ser humano debe transitar por ese espacio y debe ejercer algún tipo de acción concreta para honrar a los dioses, para honrar a la divinidad. Es ahí donde comienza el segundo punto que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar la relación entre lo mítico y lo religioso. En primer lugar, definir qué es lo sagrado, luego definir qué es lo sagrado respecto a lo profano, en segundo lugar, pensar ese tránsito, esa trayectoria, el devenir que se produce entre la construcción de un espacio sagrado, de un templo, de un túmulo, de un círculo también. Estoy pensando en las tradiciones druídicas de la mitología celta, por ejemplo. Ese espacio necesita ser completado con una acción, necesita ser completado con una manifestación no solamente de lo divino, sino una apropiación del hombre, del ser humano, de esa manifestación. Y esa apropiación, esa búsqueda, ese tránsito por el tiempo y por el espacio sagrado se traduce en el culto y en el rito. Las grandes mitologías, todas las mitologías que podemos llegar a mencionar, se sostienen siempre en un culto a los dioses, sobre todo las mitologías politeístas. Piensen, por ejemplo, en el shintoísmo en Japón, piensen, por ejemplo, en el panteón divino de la mitología griega, los dioses que habitan en el mundo de Asgard, en la mitología nórdica, en la copa del Iggdrasil, el árbol sagrado. Pero no es que hay un solo dios, hay distintas manifestaciones de los dioses. Por ejemplo, en la mitología nórdica tenemos los dioses Baenir y los dioses Aesir, que son los dioses celestiales y los dioses de la naturaleza, es decir, los dioses más elevados y los dioses más, si se me permite el término, cotidianos. Digo, hay una, digamos, una serie de compartimentos de lo sagrado y para cada una de esas divisiones o para cada una de esas separaciones hay una suerte de culto determinado que se materializa o se hace manifiesto en un ritual. ¿Y qué es el ritual, en definitiva? Es la reiteración de una acción, de un procedimiento simbólico, eminentemente simbólico, que debe replicarse de la misma manera porque en esa réplica, en esa repetición, se manifiesta lo divino, se manifiesta el arquetipo de lo divino, el sacrificio de un animal para honrar al dios o a la diosa de la fertilidad, pienso, por ejemplo, en las tradiciones propias de Dionisos, el culto a Dionisos, el ascetismo de ciertas prácticas propias del orfismo, las doctrinas del pitagorismo en la mitología griega, son cultos, son formas de entender la manifestación de lo divino que se hacen, se cobran existencia a partir de la ritualización de ciertas prácticas y ciertos procedimientos. El sacrificio, insisto, de sangre, no es descabellado pensar que en algún momento muy primitivo de las primeras mitologías y de las primeras civilizaciones hubo sacrificios humanos que después tuvieron que ser evitados, obviamente, porque entendieron que era demasiado complejo quitar una vida y pasaron de quitar vidas humanas a quitar vidas de animales. Por ejemplo, es el caso de los ritos dionisíacos, del culto de Dionisos, en los que se sacrificaba al famoso macho cabrío. De ahí vendrá la idea de la tragedia, la tragoidía, es el canto final del macho cabrío, es el último canto que emite el macho cabrío antes de ser sacrificado. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo, ¿no? En primer lugar, la manifestación del espacio de lo sagrado, en segundo lugar, la distancia con lo profano, en tercer lugar, la idea de que para que eso cobre cierta existencia debe ritualizarse, el culto se convierte en rito. vamos acercándonos poco a poco a esa separación o a esa relación que hay entre lo mítico, sagrado y lo religioso. Ahora bien, tenemos en cuenta entonces que hay un espacio, un tiempo mítico, sagrado, hay una manifestación que se ritualiza y en algún momento hay un pasaje, así como se discute el paso del mito al logos, también podríamos hipotetizar que hay un pasaje de la materia pura de lo sagrado, de la materia más homogénea de lo sagrado, la materia más universal de lo sagrado, hacia una particularización de esa experiencia. Porque, a ver, si nosotros pensamos en mito y religión, seguramente lo que tenemos en mente es la religión tal como la conocemos, las distintas religiones que conocemos hoy día. Hay muchísimas religiones que todavía mantienen cierto carácter politeísta, pero esencialmente las tres grandes religiones que, digamos, hermanan Oriente y Occidente son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Son los tres grandes monoteísmos que, en más, en mayor o menor medida, están, digamos, dispersos en todo el mundo. Hay muchísimas más, obviamente, pero, si hablamos de religiones fuertemente marcadas con sus diferencias internas, ustedes saben que, por ejemplo, dentro del cristianismo o del catolicismo hay diversas ramas, lo mismo el judaísmo, está la ortodoxia, la heterodoxia, mismo en la iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo, en el catolicismo, en el islam tenemos diversas manifestaciones, una cosa es el islam puro, otra cosa son las manifestaciones del sufismo y tal. Digo, las religiones también tienen sus manifestaciones diversas. Bueno, no quiero entrar por lo menos en ese tema que es tan profundo y que demanda por ahí la pericia de un teólogo, pero sí tener en cuenta que, cuando hablamos de religión, estamos hablando de la administración institucionalizada de lo sagrado. ¿Qué elementos comparte con lo que decíamos anteriormente respecto del mito y lo sagrado? Obviamente que hay una ritualización, que hay un espacio, que es el templo, la sinagoga, el sanedrín en la sinagoga, la iglesia, la catedral, la capilla, la mezquita, etc. El templo, en el sintoísmo, por poner un caso, los altares circulares rodeados de piedra en el druidismo. Hay espacios físicos, tal como lo sostiene Mircea Eliade, en los que lo sagrado se hace presente. Y hay una necesidad de una ritualización, porque cuando en la misa católica el sacerdote toma el cáliz y toma la hostia y dice este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, está poniéndose en la presencia presencia de Cristo que es cuerpo y sangre hechos realidad. Están ahí. Es el misterio de la fe. Hay un enorme simbolismo y hay un enorme ritual. Todo en la misa es ritual, culto. Pero hay una diferencia esencial. En el mito, en el mundo mítico, hay universalidad. Hay una mirada homogénea. ¿En qué sentido? Piensen en Homero, por ejemplo. En la mitología griega desde Homero. Hay una mirada, a ver, no encuentro palabras concretas para decirlo de una manera muy directa, pero estamos todos aunados y hermanados en una misma noción de lo sagrado. En el mundo mítico, la idea de lo mítico, de lo sagrado en la mitología está muy relacionada con una idea de unidad y armonía del hombre con lo divino. Por eso se busca una armonía. Pero es una armonía ecuménica, es una armonía natural entre todo lo que se manifiesta. Porque los dioses están en todos lados. En cambio, las religiones un poquito más avanzadas, la idea de religión un poco más elaborada, hay una particularización de la experiencia religiosa. Y ahí voy a citar algunos aspectos que desarrolla Josep Ratzinger, quien fuera o quien sigue siendo Papa Emérito Benedicto XVI, que no olvidemos que antes de ser Papa es un gran teólogo. Y Ratzinger, en un artículo en el que desarrolla el tránsito que hay entre el mito y la religión, sostiene que entender esa, digamos, desmitificación de la religión, ese querer desasirse del aspecto puramente mítico de las religiones, tiene tres grandes fundamentos o tres grandes momentos. En primer lugar, Ratzinger desarrolla el concepto del misticismo del yo, del misticismo identitario. ¿Qué quiere decir esto? La experiencia de lo sagrado ya deja de ser una experiencia en comunidad y empieza a manifestarse como una experiencia personal. La idea de que el ser humano, el hombre, es capaz de llegar a la unidad con Dios manifestado, con un Dios que permite la idea de ser más humano, más cercanamente humano, creación a imagen y semejanza de. la idea de que hay un gran maestro iniciado, el profeta Mahoma, Shiddhartha Gautama, el Buda, Jesucristo, que es un hombre al que uno puede acceder. Se rompe la idea de que los dioses están en un terreno inalcanzable y que en algún momento compartiremos con ellos una experiencia o que se manifiestan en determinado espacio, en determinado momento y empezamos a pensar en una idea de que los dioses en realidad somos nosotros porque están hechos a imagen y semejanza nuestra. Hay una metafísica y una búsqueda de que el alma y el cuerpo sean uno con ese Dios. La totalidad del uno dirá la teología. Omnia ab unum en latín et in unum omnia. yo soy tú con mayúscula dice también la teología en el sentido de que yo me puedo manifestar o puedo ser uno con la divinidad. Eso es la mística. Hemos hablado en uno de los programas de la última página sobre el misticismo tanto desde el sufismo como desde los místicos españoles por ejemplo y hay una idea de unidad. En segundo lugar lo que plantea Ratzinger es la idea de la revolución de los monoteísmos. Los dioses plurales la totalidad manifestada de los dioses plurales empiezan a ser el Dios singular que aúna una pluralidad. El Ojim el Ojim el nombre uno de los tantos nombres de Dios en la tradición judía es una palabra que rige verbos en plural. Es un Dios nombrado en singular pero que puede ser responsable de verbos en plural. Pero es uno. Podríamos decir es uno y tres a la vez en la religión cristiana. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo pero es uno. Es un nombre unívoco es un monoteísmo que se unifica. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tener en cuenta que pasamos poco a poco a un proceso de secularización y de desmitificación de ese mundo del hilo tempore hacia un mundo y hacia una temporalidad más cercana hacia la historicidad de la religión. ¿Entiendes? Es decir, dejamos de pensar en un mundo lejano, en un espacio de lo sagrado alejado en el tiempo antes del tiempo y empezamos a medir la historia de una religión. No por nada la historia tal como la conocemos suele mesturarse en el antes y después de Cristo. El nacimiento de Cristo, el Cristo histórico, Jesús Cristo, Jesús de Nazaret marca un quiebre. Se empieza a contar la historia occidental a partir del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza esta revolución del monoteísmo. Revolución que después deviene persecución, deviene herejías en algunos casos. Empieza a imbuirse dentro del espacio de lo religioso el espacio de lo histórico, de lo político, de lo cultural, de lo social, etc. No solamente hay una particularización del ser humano, de Dios como ser humano más cercano a nosotros, sino que hay una posibilidad de llegar a él, de entenderlo, de hacerlo nuestro, de hacer lo propio. Y finalmente lo que sostiene Ratzinger es que el último golpe que recibe la cosmovisión mítica y le da paso a la religión como institución, a la institucionalización, por eso hablamos de administración de lo religioso, perdón, la religión como administración de lo sagrado. Piensen que la idea de administrar es una idea absolutamente institucionalizada, en la que hay un organismo que se encarga de tomar y repartir, administración de lo sagrado. Y eso sucede obviamente con la presencia y la exacerbación de lo que Ratzinger menciona la gran ilustración, que no es la ilustración del siglo XVIII, estamos hablando de la ilustración de la razón, ahí sí ingresa el problema del paso del mito al Logos. Digo, piensen ustedes, Atenas, siglo V a.C., el siglo de Oro, el siglo de Pericles, es el siglo también en el que se crea y se manifiesta fuertemente la idea de la tragedia como un hecho absolutamente del Estado ateniense. Es una institución estatal la tragedia, digamos, los festivales en los que se desarrollaba la tragedia. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la idea de que algo que originalmente tiene como base al mito, al mitologema, que se ritualiza, se sacraliza ese ritual, se convierte en un culto, ahora es parte de una puesta en escena impulsada por el Estado para tener algún tipo de culto administrado. obviamente que la tragedia es mucho más que eso, los grandes tragediógrafos de Esquilo, Sófocles y Eurípides tenemos sobrados ejemplos para sostener que hay también una idea en pugna, una crisis en pugna, sobre todo en Eurípides. Si ustedes leen las vacantes de Eurípides que toma como mito de base el mito de Baco, en este caso de Dionisos y Penteo que es sacrificado por las vacantes porque Penteo ve algo que no puede ver. ¿Por qué Eurípides escribe una tragedia absolutamente mítica, absolutamente dionisíaca y ritualista en un momento en el que todo se está cayendo a pedazos en Atenas? En el momento en el que claramente el mundo mítico está extinguiéndose y está dando paso al mundo de la razón. Vendrá después Platón con sus Sócrates, vendrá Aristóteles y vendrán los grandes sistemas filosóficos. Pero el último estertor de la cosmovisión mítica y Platón lo entendía muy bien, Platón no pudo desacirse totalmente del mito al punto tal de que llega a considerar que la única no es la única pero una de las grandes formas de conocimiento profundo es a través del mito. Toma una alegoría en la alegoría de las cavernas pero en el Fedro por ejemplo el mito de los caballos alados que es una réplica o hay una reminiscencia al poema del ser de Parménides de los caballos que guían el ser esos caballos alados en el mito de Adrastea en el Fedro de Platón que llevan al topos uranos es un mito que Platón usa obviamente para sostener algún tipo de concepto filosófico de su sistema de pensamiento pero el mito sigue vigente pero evidentemente hay una necesidad de correrlo del lugar para dar espacio a otra cosa para cerrar y para concluir y sepan disculpar la desproligidad quizás de esta exposición pero como dijo Sebastián la semana pasada nosotros estamos acostumbrados a grabar programas de a dos y este proyecto por ahí hasta que tome forma va a ir teniendo algunas algunas muletillas algunos nervios propios de la situación espero que se escuche bien que salga bien la imagen pero bueno la idea es cerrar un poco esta idea entre mito y religión piensen ustedes que la palabra religión en su base profunda quiere decir religar volver a ligar volver a encontrar aquello que se pierde en el espacio de lo sagrado porque el ser humano en su condición mítica entiende que él es solamente una parte ínfima de una realidad absolutamente trascendente que no puede nombrar con palabras normales que no puede explicar de ahí la idea de lo inefable esa experiencia de lo sagrado ya sea desde lo absolutamente irracional o ya sea desde lo absolutamente temporal y espacial según Mircea Eliade esa experiencia de lo sagrado es un fundamento originario esencial que luego la idea de religión tal como la hemos expuesto buscará recuperar buscará traer para sí y tratará de religar aquello que se ha perdido la pregunta es ¿se habrá logrado? y otra pregunta es ¿cuál es el sustrato más mítico de las religiones? respuestas posibles quedan ustedes desde mi punto de vista creo que lo más importante del hecho religioso en relación con el mito es justamente entender y comprender que lo sagrado es la manifestación de una otredad que nos excede y que en definitiva cuando la religión pierde esa noción de una trascendencia y se convierte solamente en repetición vacía de contenido en rito sin sacralidad en repeticiones sin la manifestación de lo sagrado es absolutamente nada y de ahí los grandes problemas que tienen las religiones hoy en día quizás el rechazo la no aceptación hay que recuperar esa esencia de lo sagrado que es compartida por el mito por la mitología en su origen y es de alguna u otra manera retomada por lo religioso pero con ciertas mediaciones más o menos por ese lado podríamos pensar este problema entre mitología o mito y religión les agradezco mucho la presencia les agradezco mucho la paciencia porque este video se me fue un poco de las manos pero bueno tratamos de que el tema se desarrolle con mayor tranquilidad y sabemos que ustedes nos acompañan y les mando un gran saludo y por supuesto los invito a que nos sigan viendo los lunes en la última página y cada jueves para seguir buscando escapes salidas a este laberinto con el hilo de Ariadna muchas gracias y que tengan un buen día chau a a a a a a a a Gracias por ver el video.